Mi amigo me ha enamorado De una chica bonita Quiero que me dé su amor Esa linda morenita Le daré mi corazón Con toda sinceridad Y si me dice que sí Nadie nos va a separar Dime que si te lo pido Dame tu amor que yo me muero Eres la luz que me ilumina La mujer que yo prefiero Y hasta que no esté contigo Andaré el mundo entero Quiero que sea mi destino Perchos y flores Te mandaré Y cuando ella esté conmigo Le grito al mundo Que ya eres mi mujer Que si seremos felices Una casita linda tendrá Y cuando ella seas mía Nadie nos va a separar Porque tú eres mi vida Y no te voy a dejar Bésame, amame Que no es una locura Es amor lo que siento por ti No tenga ninguna duda Bésame, amame Bésame, amame Que no es una locura Es amor lo que siento por ti No tenga ninguna duda Música 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 Quiero que sea mi destino Perchos y flores Te mandaré Y cuando ella esté conmigo Le grito al mundo Que ya eres mi mujer Si seremos felices Una casita linda tendrá Y cuando ella seas mía Nadie nos va a separar Porque tú eres mi vida Y no te voy a dejar Bésame, amame Que no es una locura Es amor lo que siento por ti No tenga ninguna duda Bésame, amame Que no es una locura Es amor lo que siento por ti No tenga ninguna duda Bésame, amame ¡Uuuh! Música Música Gracias por ver el video.